Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bueno, mi nombre es Carlos, soy colombiano, viajo con una perrita que se llama Hany, la perrita viajera. Hany, ven, ven acá, mi compañera, la perrita viajera. Viajamos en este escarabajo de 1966, se llama Blanquita, el cual convertimos en casa, tenemos cama, tenemos todo lo que ustedes tienen en una casa en versión muy pequeña. Viajamos de Colombia hacia la Patagonia hasta Ushuaia, entonces si quieren saber mucho más de esta vida viajera, de esta vida nomada, estén pendientes acá, síganme y cada uno de los videos les voy a ir mostrando paso a paso todo lo que acontece en esta vida. Hola, ¿cómo están? Nuevo día de ruta, vamos hacia Bucay, creo que es, ¿cómo se llama? Bueno, vamos vía Guayaquil, vamos hacia Salinas, estamos saliendo de Río Bamba, la verdad impresionante la familia de Jonathan, muy muy agradecido, nada, espectacular. Y bueno, vamos acá saliendo de Río Bamba, hoy ha habido un festivo, hay una, hoy comienzan las fiestas acá en Río Bamba, hay un desfile de apertura, esperamos no cruzarnos con ningún cerramiento y nada de eso, porque no vamos a pasar por el centro, pero sí nos dicen que el centro está como complejo, hay como que una cabalgada y demás, pero bueno, ya vamos acá y les vamos a ir contando. Bueno, ya nos íbamos y Jonathan dijo antes de irse, porque no vamos a Chalán, y yo que Chalán, me dijo donde están las huellas de los mastodontes, entonces nos fuimos para las huellas de los mastodontes, y ya luego sí vamos a contarle toda la odisea que fue llegar de Río Bamba a Guayaquil, nos encontramos con miembros del club de Guayaquil, de Escarabajos, antes de llegar a Guayaquil, nos encontramos también con una persona que estaba barajada por una bomba de gasolina, y se pudo solucionar con una aguja, esto es solo las recursividades, entonces pidas acá. Bueno, y antes de salir de Río Bamba, quisimos revisar las llantas, es bueno periódicamente revisar el aire de las llantas, porque así se gasta hasta menos combustible, el carro se esforza menos, entonces acá llegamos al montallantas a pedir que nos ayuden a calibrar las ruedas de blanquita. Este es el camino hacia Chalán, y desen cuenta que el área es súper agrícola, está llena de hortalizas increíbles, de verdad. Bueno, este es el camino hacia la cascada de Chalán, para buscar las huellas de los mastodontes, ahí va la negra hermosa con su pechera, toda creída, explorando todo, pilas porque más adelante les cuento por qué les digo lo de la pechera. Estamos aquí en la cascada de Chalán, y estamos buscando las huellas de los mastodontes, estas huellas, que ya les vamos a mostrar. No, Jani, Jani, ¿qué hiciste? Ayer había lavado el chaleco de ella, por Dios. No sé en dónde se revolcó, ay, Jani. No, aquí va, Jani, ¿dónde te revolcaste? Bueno, acá está lleno de huellas, hay unas que se ven más claras que otras, pero está lleno de huellas. Por ejemplo, esta se ve hermosa, así por un momento. Miren esta. Obviamente la erupción del agua también ha hecho lo suyo. Permiso, negrano. Wow, esta está hermosa. Miren esta. Perfecta. Está muy linda. Y ahí comienzan a haber varias huellas. Esto es en Chalán, muy cerca de Río Bamba. En la despedida nos juntamos acá con unos boacheritos, escarabajos hermosos. Miren. Aquí está Blanquita y allá está el rojito de Jonathan. Estamos acá en el mirador de la laguna de Colta. Mirenlo ahí atrás. Ya los voy a mostrar bien. Y me ofrecieron cafecito acá en el mirador. Nada, les presenté a Blanquita. Unos muchachos que están como por acá. Bueno, los de esa casita. Ahí me ofrecieron cafecito. Y les presenté a Blanquita. Blanquita está acá atrás. Que se quedaron, dijeron, ¿dónde es el motor? ¿Dónde es el motor? Y nada, les presenté mi casa. Y nos está acompañando la lluvia, vía hacia donde vamos hoy. Bueno gente, esta es la vía de Río Bamba a Bocayo. La verdad fue súper suave, venía un poquito más rápido. Pero esta vía está llena, llena de huecos. Está terrible la verdad. Entonces, voy más bien suavecito. Algo que me llamó mucho la atención. Hay muchos perritos en la calle. En la ruta. Hay muchos perritos. Y bueno, ahí vamos con la lluvia. La lluvia es abundancia. Entonces, estamos siendo muy, 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 muy bendecidos de abundancia. Bueno, vamos a darle acá una mano a los muchachos. Que quedaron varados. Estamos mirando a ver. Como que la bomba de gasolina fue la que se les jodió. ¿Sí fuiste? Ya la bomba de gasolina, que es la que está jodida, se le hizo un mini hechizo ahí. Mini arreglo. Y con una aguja que tenía por ahí guardada. Y ya van a montarla. Van a montar el tanque de gasolina. A ver si les llega la gasolina al carburador. Y pueden seguir hacia la tacunga. ¿Dónde está armada? El sonido de la alegría. El sonido es hermoso. Eso no suena. No hay como ir. Bueno, ya los voy a dejar acá. Bueno, acá estamos llegando a comandar. Apagamos luces. Nos bajamos. Acá es el tío de Jonathan. Que muy amablemente me dieron que podía llegar acá por si algo pasaba. Si llegaba muy tarde o qué. Y la verdad es que con lo de las motos se me hizo tarde. Bueno, acá le estábamos dando ya agua a la negra. Un poquitico de agua. Y pegándonos una estiradita del viaje medianamente larguito. Nosotros salimos como a la una, dos de Río. Acá está el tío de Jonathan. Y ahí está su esposa, su hijo. Que ya luego se los muestro. Es hermoso el niño. Manejo a blanquita. Miren ahí a la negrita. Ahí está. Y miren dónde estamos. En Kumandai. Estamos desayunando ahí. Con la familia. Con ese bebé hermoso. Es súper tierna. Acá estamos probando los bolones. Son súper famosos por acá. ¡Ay, esta sonrisa! Ahí. Con la manita está buscando la palanca. No la encuentra. Hola Joaquín. ¿Cómo vas? Bueno, acá llevamos camino hacia Guayaquil. Las yasalinas. Por algo Ecuador. Es un gran exportador. Exportador de bananos. Látanos. Y todas sus variedades. Miren este cultivo que hay a mano izquierda. La zona es casi interminable. Manejo, 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 manejo. Y son solo plantaciones de banano. Es impresionante. Es increíble. La zona es como muy bananera. Diríamos nosotros. Y bueno, acá este es el paisaje hacia la ruta de Guayaquil. Bueno, y por qué no parar a probar un banano exclusivo que nunca, nunca, nunca había visto en Colombia. No lo conozco. No sé si lo hay, si no lo hay. Yo no lo he visto. Si alguien sabe que este banano existe en Colombia, déjelo acá en los comentarios. Es un banano que es como rojo. Como entre rojo y morado. Acá le llaman banano rojo. Es bien gruesito. Mírenlo ahí. Ahí se los estoy presentando. Y pues aprovechando que acá es la zona bananera. Y que es producto fresco. Entonces vamos a probar a ver qué tal es. A ver. Bueno, la verdad, la verdad. Es más dulcecito que el amarillo. Es como el bocadillo que nosotros conocemos. Entonces pues nada, acá nos quedamos disfrutando un poquito del banano y del paisaje. Ahí tranquilamente. Acá estamos llegando a donde Mónica es un miembro del club de virus clan Guayaquil. Que me llamó pasando el peaje del triunfo. Pasando el peaje. Súper, súper linda. Acá la voy a seguir. Me invitó a su quinta. Ella estaba de paso acá. Vive en Guayaquil. Pero estaba de paso acá de fin de semana. Entonces bueno, acá vamos llegando a la quinta. Y vamos a compartir con ella. De verdad, qué genial. Qué ser tan maravilloso. Tiene una energía increíble. Esa bienvenida fue genial. Este es el segundo peaje que cruzó luego de haber entrado a Ecuador. No me pregunten cómo, no sé. Pero por el oriente, que yo entré por el lado de la hormiga de Putumayo. Casi no hay peajes. No es que casi no hay peajes por ese lado. Este es el segundo. El primero también lo hice hoy. El peaje acá, todos los peajes en todo el país valen solo un dólar. Un dólar y en todos es la misma tarifa para los automóviles. Entonces está súper genial. Las carreteras por este lado son mucho mejores como ustedes se podrán imaginar. Claro, de Río Bamba la carretera al principio pues sí estaba más feita. Pero por allá no hay nada de peajes. Y ya acá vamos rumbo hacia Guayaquil. Vamos por las calles de Guayaquil y la bienvenida que me dio Guayaquil fue ese hueco que acabé de coger. Lo intenté esquivar pero nada, ahí está el hueco. Y acá vamos pasando, vamos a pasar por el puente. Es el primer puente que comunica hacia Guayaquil. Tiene una vista hermosa, la verdad. Vamos a ver qué nos depara la ciudad más peligrosa. ¡Ah! Aquí está lo más peligroso. Este señor hueco. Que también le hace falta, no sé, como la placa al puente. Uy, me dolió todo. Según las indicaciones de Mónica, esta es la bomba donde estará Max, que es otro miembro del club de Virut Clan Guayaquil. Que son los que me están recibiendo, unos genios de verdad. Entonces, vamos a ver por acá. Miren, miren allá a la derecha, al fondo. Allá se ve un escarabajo pichirilo gris. Ahí se ve un lindo escarabajo. Ya me imagino que es él, el grande Max. Entonces, bueno, nada. Aquí llegamos luego de un largo, largo viaje. Qué genial, de verdad, encontrarse, se ha recibido así. Con otro bochito, frente a frente. Entonces, nada, acá me puse a contarle un poco del hueco tan loco que me comí. Y vamos a darle agüita a la negra, que es lo primero que siempre se hace luego de saludar. Agüita para la negra, para que se pueda refrescar un poquito en este caluroso día. Y ahí va la negrita. Y en el siguiente video les vamos a contar cómo nos fue un día en esta ciudad, que es catalogada como las ciudades más peligrosas de Latinoamérica. Y lo más loco es que te lo dicen tanto locales, o sea, ecuatorianos, como viajeros. Entonces, nada, pasamos un día en Guayaquil. Si quieren saber qué hicimos, cómo fue todo, siguiente video, señores. Un gran abrazo y que tengan un excelente día. Bendiciones.